El delantero Ezequiel Lavesi marcó un tanto en el empate de GBI ante Shanghai 2-2 en un partido correspondiente a la 21ª fecha de la Superliga de China. Lavesi, exjugador de Estudiantes de Buenos Aires, San Lorenzo, Napoli de Italia y Paris Saint-Germain de Francia, sumó su undécimo tanto en la temporada en 19 partidos. El GBI, dirigido por el entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien fue campeón en Argentina dirigiendo a San Lorenzo y River, suma 30 puntos, a 14 del puntero Guanchou Evergrande y a 9 del Shanghai Zip, que está segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!